La primera diría que es un don, o sea, un regalo. Y tú dices, yo soy cura porque es un regalo de Dios, no me lo merezco. La segunda, una responsabilidad. Una tremenda responsabilidad y que tú tienes que, nunca vas a estar a la altura de lo que es. Porque siempre te va a quedar grande. Y por eso una mucha responsabilidad de uno rezar, de tener una vida consecuente, una responsabilidad. Y la tercera yo diría que es un envío. Yo me siento enviado por Dios, así como que el Señor te llama y te envía y te dice, anda, tú vas a nombre mío. Yo voy donde Dios te ponga. Te fijas que tú llegas y bueno, aquí estoy. ¿Qué me dices, Señor? ¿Cómo lo voy a ir haciendo acá? O sea, esa cosa de como de no tener preparada proyectos previos. De decir, Señor, que tú llegas y que Dios te va mostrando ahí lo que Él va suscitando. Te fijas que lo que te pide simplemente es que estés. Porque no te pide que tú tengas, va a ir una parte donde, mira, hay tal tipo de persona, tal situación social, que yo ahí ya me manejo. No. Tú te envía y ahí Él te da la gracia. ¿Te fijas? Entonces eso es lo bonito, que a mí al menos me da mucha tranquilidad. Lo grande que es la presencia de un sacerdote en el pueblo de Dios. O sea, todas las maravillas que Dios hace a través del cura. Me ha pasado cuando tú has dejado en la parroquia, cuando tú dejas una parroquia que, padre, que usted estuvo en tal ocasión, que usted fue tan importante cuando murió mi mamá, porque usted un día me dijo tal palabra. O sea, la verdad es que tú vienes a valorarlo cuando ya te vas a ir. Te fijas porque cuando tú estás ahí, bueno, tú vas a ver a un enfermo, porque tienes que confesar a alguien, porque tienes que un día hacer un retiro. Y bueno, son cosas como que son parte del cotidiano de un sacerdote y que tú la haces con gusto y pones lo mejor que de ti, te fijas, pero uno no mide un poco la implicancia de eso. Y después, cuando la gente te va diciendo que fue tan importante por esto, por esto, por esto, tú dices, mira, realmente no es la persona Francisco Cruz o el que sea el cura, sino que Dios actúa, te fijas. O sea, realmente yo veo que Dios actúa a través del sacerdote. Entonces, por eso digo que el cura es muy necesario. El cura es, en la iglesia tiene que haber sacerdote, tiene que haber un pastor, un párroco, y el resto lo hace Dios, ¿te fijas? El resto lo hace Dios. Entonces, como que uno está ahí y dice, mira, Señor, te voy a por favor, ayúdame, porque aquí no sé qué es lo que es un desafío, que los jóvenes te encargan de alguna cosa, o que hay que hacer una misión, o que hay que, qué sé yo, que hay que hacer una construcción. Tú ves que Dios lo va haciendo y lo que le te pide el Señor es que haya alguien ahí, un testigo de él, ¿te fijas? Yo he aprendido eso y ahora dejé la última parroquia, lo compartía también con unas monjitas que soy un amigo, la hermanita del Cordero, le decían, padre, ¿cómo ha estado este tiempo? Y le decía, estoy sorprendido, asombrado de lo que Dios hace a través tuyo. Asombrado, porque son cosas preciosas y que tú nunca pudiste captar. Es que usted, padre, un día dijo tal palabra y eso me ayudó, porque aquí y acá... Y tú dijiste algo que no sé, porque sí, lo dijiste que lo creías, pero no medías tú lo que en el plan de la salvación o para esa historia de esa persona significaba, ¿te fijas? ¿Qué es lo que en el plan de la salvación? ¿Qué es lo que en el plan de la salvación? ¿Qué es lo que en el plan de la salvación?